Salí de viaje pa'l campo a visitar a mi abuela Me la encontré en su jardín cuidando las flores nuevas Y entre las flores mi abuela a mi me contó secretos De plantas medicinales que alivian malos recuerdos La hierba mora me ayuda a cicatrizar tristezas Y el pronto olivión te cura, seguro cualquier dolencia Las plantas que yo cultivo en este jardín florido Hacen parte de mi esencia de mujer que cuida el nido Y eso me contó mi abuela Los jardines campesinos no están solo llenos de flores Hay plantas tan especiales que me curan los dolores Los jardines campesinos no están solo llenos de flores Hay plantas tan especiales que me curan los dolores ¡Eso! Oigan, que mi abuelita es muy sabia ¡Esteja mi montañero! Que yo fui de que cultivo Guarda nobles sentimientos Por la tierra en la que vivo Las flores le dan color Al paisaje montañero Y algunas son medicina Pa' curar el mundo entero Yo soy campesina, mi hijo Y el jardín huele a mujer Cultivo mis pensamientos Cuidadora quiero ser Las plantas medicinales Hacen parte de un saber Protetor y curativo Para el campo embellecer Los jardines campesinos no están solo llenos de flores Hay plantas tan especiales que me curan los dolores Los jardines campesinos no están solo llenos de flores Hay plantas tan especiales que me curan los dolores La valeriana y el eucalipto Romero y el toronjil La hierbabuena y el pronto alivio Aquí están en mi jardín Vierte león salvia la moringa Orégano y limoncillo Estas y curan los males Con un remedio sencillo La menta la mejorana Caléndula oquiga tengo Y alquito de marihuana Hombre que cosa bacana Hombre que cosa bacana En la esperanza Que cosa 194 Gracias.